Si pudiera crear algún invento, algo que dejara dinero, debo concentrarme y trabajar como nunca he trabajado. Felicidades, señor Simpson. Su invento nos ha hecho ricos a todos, sobre todo a usted. Es simple e ingenioso y cabe justo en la palma de la mano. Cada individuo americano tiene uno de estos y en muchos casos tres o cuatro. ¿Puedo verlo, por favor? Usted no necesita verlo. Usted es el genio que inventó el producto en cuestión. Sí, pero ¿puedo verlo? No se preocupe, podrá verlo en cuanto presentemos nuestra nueva campaña publicitaria. Déjenme ver, quítense. Homero, Homero, despierta. Todavía no es la hora normal de dormir. ¡Ay, mi invento! Mis problemas de dinero podrían haberse... ¿Problemas? ¿Tenemos alguna dificultad económica? Oh, Marge, mi fiel esposa. ¡Claro que no! Y Lisa, mi pequeña princesa. ¿Y cómo olvidarme del niño rata? ¿Niño rata? Eso ofende, viejo. ¡Barg, ya te he dicho que dejes de morder la pared! ¡Barg, ya te he dicho que dejes de morder la pared!